es como este un agradecimiento por a ellos como agradecimiento y también este me acudir con el dolor como eso como que en verdad pedir un socorro así ya para gritos no lo llamaron pues ya corriendo bien ahora bueno su hijito ha nacido bien no tiene ningún tipo de problemas no le han dicho está sanito no y qué es lo que necesita por ejemplo quizás los pañales que por estos primeros años va a tener que estar ahí sí me podría seguir apoyando con los pañales o leche pero ahorita ahorita lo que necesita también quiere ya quiere tener los padrinos entonces reitere el llamado pues al personal que le atendió del SAMU para que se acerque y bueno a ver si ellos aceptan ser los padrinos pues de su hijito pero no lo sé su nombre de ninguno no pero ya al menos por el noticiero se van a enterar pues que usted lo está buscando por eso el personal que salió el día sábado a apoyarla ya está viendo el noticiero que se acerquen a su domicilio de repente para que puedan hablar con usted no que se acerquen acá al domicilio claro este este jóvenes este no sé cómo se llaman de la ambulancia solo sé que le dicen SAMU no sé no sé cómo se llama este este si podría este en verdad es apoyarme este como padrino que mi esposo tanto confía en ustedes pero no sé su nombre de ustedes eran tres personas no me acuerdo mucho entiendo si estamos congiados mucho en ustedes para que puedan ser padrino mi esposo más que todo que congía y para que sea su padrino de mi hijito si puede acercar si si puede acercar a mi domicilio porque ellos ya conocen dónde es mi casa usted usted quiere que ellos sean también madrina y padrino o solamente está buscando la madrina a otra persona no sé tiene su esposa o su novia enamorada lo que sea pues no tiene que o sea es al es al muchacho al profesional que la atendió a dar a luz si a él con su esposa lo está buscando sí sí por supuesto los dos bueno entonces vamos a hacer vamos a hacer el llamado pues señora y vamos intentaremos ubicarlos pues mientras tanto hay que cuidar al bebé ya juegan gracias muchas gracias 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 !!